Para las mujeres se ha vuelto una pesadilla estar solas en un bar. La insistencia de todos estos tipitos por ahí que no entienden un no, N-O, hello. Pues nos ha tocado volvernos más creativas, más bien maneitas, para podernos quitarnos los de encima, abrirlos del parche, papá. Hola, muñeca. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué tan solita? Solita no, estoy con mi amiga Mari, te presento a Mari, saluda a Mari. Hola, Mari. Acá está Mari, huevo... Mari, ah, hola, Mari. Ay, si supieras, con Mari venimos cada semana aquí, nos encanta el lugar. Qué alegría. No, me encanta, me encanta. Las dejo entonces a las dos, que se diviertan. Sí, sí, no. Ay, gracias. Chau, chau. Nos vemos bonita. Hola. Hola. ¿Quién es novio? No, no tengo novio. ¿Tan solita y sin novio acá? Ay, es que hace algunos años decidí no tener novio, por lo que le sucedió al último. Ay, ¿qué le pasó al último? Imagínate que mi marido lo mató. Es una mujer de mente abierta. El novio, tinieblo, arrocito en bajo, pero él no, él no me puede ni hablar nadie, ¿no? Tú no puedes creer eso. Como machista el muchacho, ¿no? Me imagino. Bueno, muchísimas gracias por todo, ¿no? Yo, yo, aquí no ha pasado nada, ¿no? ¿Me lo saludas? No, 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 no me lo saludas. Aquí no ha pasado nada. Gracias por el tiempo. Lejimos las cosas así. Ay, pero ¿por qué estamos hablando tan chévere? No, no. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. ¡Salud! Hola, muñeca. ¿Cómo estás? Bueno, el cómo estás sobra. Es obvio cómo estás. Tú eres modelo, estoy seguro. No, a ver, gira, gira para mí, gira para mí. ¡Wow! Mírame todo. No, presentadora. Tú eres presentadora. Eres paisa, ¿cierto? Eres pie, a propósito. No te he dejado hablar, qué pena. Disculpa, es que yo, ante una belleza tan exuberante como la tuya, pues, me presento primero que todo. Mucho gusto. Yo soy Iván y tú eres... Amparo. Carlos Amparo. Mucho gusto, Carlos. Y... ¿Estudias o trabajas? Pues, la verdad, no he podido estudiar. He tenido que trabajar para hacerme la cirugía. Diego, yo todavía tengo diez cuotas. Pero que de linda, ¿verdad? Espectacular, como toda una mujer. Es algo que... Cuidado, cuidado. No rayamos ahí. Ay, pero ¿qué pasó? Venga, que no es para eso. Pero... Me felicita... Todo, no se me ve la antena. Pero ella, que no es para eso. Ay, venga, venga. Ay... Señorita Maía, buenas noches. Sí. ¿Cómo está, señorita Maía? Usted es la señorita Maía, ¿cierto? Sí. Sí, ah, bueno. Mire, es que el señor allá, de la mesa número siete, le mandó este tequilita para ver si usted le manda su número celular. Ay, ¿de verdad? Sí, señora. Aquí el Miguel de Valvita. Tranquilo. Sí, Valvita. Díganle al señor de la mesa siete. Ay. Que yo tomo es whisky. Que no me gusta mezclar. Ande los poquitos. Salud, salud. Ay. 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 Ay.